Así de bien la está pasando Brayton Cano en las Olimpiadas Especiales que se llevan a cabo en Abu Dhabi 2019. Este joven de 14 años de edad logró dos medallas de oro el fin de semana en las Justas Deportivas. En el caso de atletismo, la sede es Dubái. Brayton logró las preseas doradas en lanzamiento de bala y 200 metros. Al pueblo de Pérez Celedón le prometió que traería una medalla, pero sumó dos. Sí, sí se cumplió, llevó dos medallas de oro para Pérez Celedón. La satisfacción es grande para él. Sí, muy emocionado. Yo cuando competí en bala y en 200 metros, en bala no me la creía porque yo pensaba que yo iba a quedar de segundo, porque me tocó con un hawaiano. Yo creo que era hawaiano, que estaba así todo grande, todo mamulón. Y dije, no, en serio me tocó con ese madre. Y no me la creía. Y cuando veo que le gané, y yo, ¿en serio le gané? Entonces sí, fue una experiencia muy bonita. Y también en 200 metros. Yo comí con todo. Yo dejé el cuerpo y la arma en la pista. Y gané, gané oro gracias a mis entrenadores, gracias a la gente que me estuvo apoyando siempre. Y por mí, supongo. El orgullo para el pueblo de Pérez Celedón y para toda Costa Rica es Brayton, uno de los jóvenes quienes destaca en las Olimpiadas. Le mando saludos a todas las personas de Pérez Celedón porque le permití una medalla y lo cumplí para que vea que yo, Brayton Daniel Cano Acuña, cumple su palabra. A seguir brillando, este joven quien estudia en el Colegio Técnico Profesional San Isidro.